Yo estoy aquí en Ciudad de México, pero en Guadalajara está nuestra compañera Mayra Alcalá, que bueno, ya tuvo la oportunidad de estar durante la grabación del próximo video musical de Julio Preciado y ahí ella pudo hablar con él sobre su estado de salud y muchísimo más. Vean esto. Yo estuve con un grande que regresa a la música regional mexicana con un tema inédito. ¿Quieren ver lo que nos platicó Julio Preciado? Vamos a verlo. El dolor no solo físico, sino emocional que Julio Preciado sufrió al necesitar un riñón, lo hizo pensar en salir por la puerta falsa. El cantante ahora se vuelve a poner en los zapatos de todos aquellos que están en la espera de recibir un trasplante de riñón. 5.700 personas esperando un riñón. Es que no se imaginan lo que significa estar conectado a una máquina cada tercer día. Es dolorosísimo, es cansadísimo, te deprime al máximo, te dan ganas hasta de quitarte la vida. Te lo digo honestamente. Primero fue Liz de Alba, después Lucila Mariscal. Y pues ya los que vengan en la línea, pues los que nomás que se vayan formando y me acuerdo que te comenté. No sé cuál sea la meta. Creo que estoy me dando cuenta que esta es la meta, ¿no? El ayudar a mis compañeros, el ayudar a la gente en desgracia, creo que el ayudarme a mí mismo, a reinventarme a mí mismo. Creo que esa es la parte más importante. Estoy en clínicas de ayuda para gente con personas alcohólicas, con personas con adicciones, con personas que tienen problemas de depresión. Porque todo esto tiene que ver con nuestra vida, aunque no lo creas. O sea, no, siempre me dicen que qué bien me veo. Pero también tienen que preguntarme, ¿cómo te sientes? Porque eso es lo más difícil de esto, ¿no? Te puedes ver excelentemente bien, pero si por dentro no te sientes bien. Y si ahorita yo me puedo ver muy bien, y si por dentro estoy pensando en drogarme, o en tomar alcohol otra vez, o en fumar otra vez, y te lo digo honestamente, creo que prueba superada. Esta charla en primicia desde la grabación de su próximo videoclip, Qué bonito es tu amor, nos llevó a descubrir qué hay en el corazón del gigante de la banda, Julio Preciado. Tan grande como la música que hoy lo mantiene vivo. Reencontraron Julio Preciado que yo, que ya tenía mucho que no lo veía, ¿no? Es un Julio Preciado que estaba ya en el año, ¿qué será? 1988, 1990, y que se quedó ahí, ¿no? Que tenía muchas ganas de hacer las cosas, y que ahora lo estoy volviendo a retomar. Desde Guadalajara, Jalisco, informó para Despierta América, Mayra Alcalá. Gracias, Mayra, por esa primicia, y bueno, qué bueno de verdad ver a Julio enfocado en su estado de salud y también en su música.